¿Quién te ha amarrado ahí? ¿De qué se te acusa? Es parte de una guerra ¿Una guerra? Nobles, escudos, cascos Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Un trescientos ¿Cuánto? Un trescientos Un trescientos ¿Y qué nacionalidad tienes? Celta ¿Y contra quién pelean? Los bárbaros Contra los bárbaros, ajá ¿Tienes algún cargo? Soy de los hombres de la tribu ¿Me repites un poco más alto lo que acabas de decir? Soy uno de los hombres de la tribu ¿Por qué estás amarrado? Nos están atacando Nunca los había visto antes ¿Cómo son esos hombres? ¿Cómo son esos hombres? Despiadados Son despiadados ¿Qué aspecto tienen? Tienen barbas Tienen barbas Tienen barbas Sus armas como son Sus armas como son Sus armas como son Cuando dices Cuando dices que son despiadados Cuando dices que son despiadados ¿Qué es lo que hacen? Saqueando el lugar Saquean el lugar Se llevan todo ¿Qué es todo? Comida Nosotros ¿También se llevan a los de la tribu? No veo todo donde estoy Solo hay dos gritos ¿Hay mujeres ahí? Sí Niñas ¿También se llevan a las mujeres? No lo puedo ver Solo hay dos gritos Bien Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Kielford 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 ¿Tu salud es buena? Soy fuerte, sí ¿Eres joven o viejo? Joven Maduro ¿Cuántos años sientes tener? 25, 30 ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Tres Mira los ojos de esos chicos De esos hijos tuyos Y dime si están presentes en la vida actual De Ever ¿Cuántos puedo ver bien? Bien Está bien Ahora Kielford Adelántate un poco en esa vida Y busca otro momento importante Veamos qué sucede Lo meaning Cielasi Cielo ¿Cuántos años sientes? ¿Ya estás ahí? No sé dónde estoy ¿Por qué no sabes? No veo formas Está oscuro Regresate un poco Regresa donde estás amarrado oyendo gritos donde están esos bárbaros saqueando todo Y dime, ¿te sueltan en algún momento? ¿Te desamarran? Retrocede en el tiempo Eres luz Tu espíritu lo puede hacer fácilmente Solo permite que te guíe Confía en que Él sabe llevarte Ahora contaré del 1 al 3 y te ubicas ahí Nuevamente 1, 2, 3 Y cuéntame qué está sucediendo Sí, 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 sí Se está quemando todo Se está quemando todo ¿Le han prendido fuego? Sí, yo estoy ahí en medio Estoy en medio Clifford, ¿cómo son sus casas en tu aldea? De madera, sí Ajá De madera, paja Están teniendo una forma a los cultivos Que va a ser cosecha Mucho ¿Y tú sigues ahí amarrado? ¿Nadie te auxilia? No ¿Han amarrado a los demás o solo a ti? Solo me veo a mí Puedes flotar sobre esa escena Sube Y ahora Puedes apreciar todo el panorama Todo lo que está sucediendo Han matado a varios Han matado a varios, ajá A los hombres Todo se está quemando Ajá Ya no oigo más voces Ya no está nadie más Los llevaron Ya se llevaron a todos Clifford, ¿mueres ahí? Sí ¿Qué fue lo que pasó? El humo No podía respirar ya Ajá Estaba muy cansado ¿Moriste asfixiado? Sí ¿Y de cansancio? El asfixio No podía respirar El humo, el fuego Ok Aléjate un poco de esa escena Como si todo lo estuvieras apreciando En una sala de cine Y haz un puente Congela toda esa imagen ahí Haz un puente A la vida actual De Everhard Y dime ¿Qué ha impactado De aquella vida en esta? Revisa si de allá Viene alguna enfermedad Alguna emoción Es fácil Revisa todo Mucho enojo Enojo Frustración Miedo De allí viene el miedo A pensar que algo va a pasar Sí Puedes revisar esa vida Desde el principio Es como si fueras regresando el carrete Como la película Vas poco a poco hacia atrás Y la vas regresando Puede ser rápido o lento Como tú quieras Como tú prefieres Busca momentos importantes en esa vida Aprovecho la oportunidad Y cuéntame ¿Qué fue de la vida de Clifford Durante esos 30 años? 35 35 Y venía a muchos lugares ¿Cómo así? No veo a mis padres Clifford no tenía padres No los veo ¿Tenía hermanos? No ¿Por qué estaba solo? ¿Qué pasó con su familia? Una guerra o algo ¿Acabó con todos? No Nadie me llevó Nadie me cuidó Éramos varios ¿Te refieres niños? Sí Ajá Todos vivíamos juntos Fijábamos juntos Éramos un clan Éramos un clan Todos se cuidaban a todos Ajá Ajá ¿Y quién los lleva? Hay grupo de adultos Mujeres Ajá De todo ese grupo de adultos, revisa quién te llama más la atención y mira sus ojos. Hay dos personas jóvenes de mi edad, una es una chica rubia, ella me llama la atención. Mira los ojos de esa chica rubia. Glyphor, ¿todos ustedes son rubios o solo ella? Hay muchos. Yo no. ¿Tú no eres rubio? No. ¿Cómo es el color de tu piel? Bastante bronceada, trabajó mucho al aire libre. Bien. Ella es más blanca. Mira los ojos de esa chica rubia. Y dime, ¿esos ojos los reconoces en alguien en la vida actual de Evers? A ver, ¿cuál es la chica que conocí en Evers hace muchos años en Suiza? Ok. Bien. Ahora sigue revisando esa vida de Glyphor. Y sígueme contando qué eventos importantes ves en esa vida. Rituales, tatuajes. ¿Hay alguien que sane ahí en tu tribu? Hay una mujer. ¿Cómo le llaman a esa mujer? ¿Cómo le llaman a esa mujer? ¿Cómo le llaman a esa mujer? No sé. No sé. ¿Ella es la que cura? Le dice al mamá, al mamá. Bien. Pero es... Sabe de hierba, se esconde en el bosque, habla con el bosque. Ok. Glyphor, ¿quieres decirle a mamá si es posible que sane las enfermedades de Evers? ¿Quieres pedir autorización a los dioses? Sí. Bien. Ve con mamá y dile si puede sanar y resolver lo de la próstata. ¡Adiós! Sí ¿Han autorizado? Sí, veo las energías, veo las plantas, veo lo envuelto Excelente Heber, por mucha gratitud en tu corazón Mucho amor Mientras mamá hace su trabajo y esas energías también Y permite que se vaya ese coraje a ver Que es de Clifford, no tuyo Permite que se vaya y a ti diste cuenta de dónde viene Todas esas emociones, entrégaselas a él Sí Rojo Lojo ¡Gracias! Y cuéntame todo lo que está pasando ahí. ¿Qué hacen? Esta es la curandera. ¿Esta es la curandera? Un grupo de hombres y mujeres. Entonando. Agradeciendo. Morrando con la Madre Tierra. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? El canto dice que está enojado con el mundo. ¿El canto dice que está enojado con el mundo? Yo. ¿Quieres repetir cómo son sus cantos? Ciento. 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 Más antiguo. Bien. El canto de la mamá me lleva más atrás. Bien. Ve ahí. Vamos a ver qué te quiere mostrar. Un rechazo. Un odio. Un odio. ¿Te está mostrando otra vida? ¿O solo el rechazo y odio? ¿Me está dejando ver lo que he cargado? ¿Me está dejando ver lo que he cargado? Ajá. Eber, lo... ¿Lo quieres soltar, Eber? Sí. Dile a la mamá que estás dispuesta a hacerlo. Y deshazte de todo eso. Solo son las tres. ¿Qué es? ¿Te muestra algo más? ¿Te muestra algo más? Y falta de gozo. Ajá. ¿Quieres perdonar a las personas que te han hecho daño? En esta vida actual, como Eber. Y en las anteriores. Sí. Hazle saber a la mamá que ya es hora. Que ya es tiempo. Y suelta ese equipaje. Libérate. Adelante. Si. Si. Letís. Tal vez. Y suelta. Y suelta. El primer ante. Adelante. Adelante. ¿Te muestra algo más? Mi espada Mi espada Yo la estoy enterrando ¿Dijiste la estoy enterrando? No, no ¿Cómo así? Platícame más Mis acciones son dudas Siempre he tenido que luchar en contra de todo No estoy en paz con la vida ¿Te está mostrando otra vida ahí? ¿O solo fragmentos? Son fragmentos, sentimientos, cargas Bien, ya no hace falta que luches más Avísale que ya no más Que ya estás dispuesto Al parecer llevas muchas vidas peleando con todo ¿Cómo? Estoy defendiendo algo, defendiéndome de algo Si hay alguien que quiere tomar, robar, quitar No hay respeto Pregúntale a la mamá si hoy Termina ese karma Esa lección, aprendizaje El nombre no importa Pregúntale si hoy termina Sí, la entierro, la espada Uh-huh Entierro a mis enemigos Uh-huh Junto a mis amigos que murieron también Muy bien Mi espada es mi símbolo Y al de terreno Mejor sé quién soy ¿Y estás dispuesto a hacer eso? Sí Bien ¿Aquí termina tu lucha? Ya no quiero luchar a este momento Ya no quiero luchar de esta manera Bien ¿Y qué ha pasado ahí? Bien ¿En el momento en que terminaste de enterrar la espada? Uh-huh Bien Ese peso que tardaba en mis hombros se fue Maravilloso Ahora pon solo libertad Paz, tranquilidad Lo que siempre has deseado Ponlo en tu corazón Y en tu mente Ahí Y pregúntale a la mamá ¿Qué más debes hacer? Que si con eso es suficiente Tengo que hacer las pasas con la tierra ¿Quieres hacerlo? Sí Bien Aprovecha la oportunidad y habla con la Pachamama Con la tierra Agradecele Y haz las pasas con ella Y eso la verdad que sí Y eso la verdad que sí ¡Pachamama! No No Eber, ahora que te estás reconciliando con la tierra y soltando ese peso ahora que renuncias a seguir peleando así perdonas y liberas a ese hombre que maltrata y que daña a sus hijos cada quien tiene su propio aprendizaje ¿quieres perdonar a José Luis? ¿me cuesta trabajo? yo sé que sí hay tantos como él aquí no merecen estar aquí pero a nosotros no nos toca decidir eso Eber yo nunca metí demasiadas veces revisa que te muestra la mamá perdonar no significa estar de acuerdo eso no es perdonar no es eso lo que estaría haciendo eso no lo veo a todos aquellos que eran abusados de ella pídele a la mamá que te muestre el aprendizaje que ella escogió que te presente el aprendizaje que Mayra eligió que te presente el aprendizaje que Mayra eligió que no pude tener la fuerza para evitar tantas vidas desperdicidades ¿pú? no sé que Mayra eligió eso no sé que Mayra hizo eso porque había que corregir eso había que corregir eso, así es Y después de tantos intentos Volvieron a ser iguales No perdieron nada Tantas veces Clifford te perdonas Por no haber podido Ayudar a todos esos humanos Difícilmente lo hubieras podido hacer ¿Quieres dejar tu carga hoy? Bien 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 Ahora ve al momento de tu muerte Clifford Y dime ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Siempre lo mismo Si no regresas para empezar las cosas ¿Vas hacia la luz? ¿O hacia donde te diriges? Ahora que te has desprendido de ese cuerpo Clifford, ¿a donde vas? Salud Si la vez que me apacchababa me dicho Que es Me mostró Que honesta me es hablado Sí, me es hablaba Gracias en mí. Todos los ojos. Todos los ojos. Clifford, ¿ya estás en la luz? En la parte de mi clima, donde llega. Tal vez ese coraje, todo lo que te mostró mamá. Mi paz. Termina de soltar eso, para que Eber también pueda cerrar su ciclo. Y todas tus demás encarnaciones, dejen de cargar con eso. Ya es hora. Termina de soltar eso y sube a la luz. Desde allá las cosas son diferentes. ¿Cómo se miran? Ya podemos decir, que hay una luz. El escojo, tiene que ponerlas en la luz. Subtítulos en la luz. ¿Cómo se miran los pies? Mejora, que esta es la noche. Te bien, ya me has dejado. No, no, no. No, 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 no. No. Cuando termines de subir, me dices. Me siento tan bien pesado. Revisa qué más hay que soltar. ¿Clipport? Mi culpa. ¿Perdonaste a esos bárbaros? Sí, pero el que no perdonó es a mí. Lo he fallado. Bien, ya te das cuenta. Ahora, perdona. Difícilmente uno solo puede con tantos. Y es solo un aprendizaje. ¿Te perdonas? ¿Quieres dejar la culpa de una vez? ¿Lo has hecho ya? ¿Lo has hecho ya? ¿Señor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora escucha con atención qué te muestra y qué te dice. Veamos qué opina de eso que acabas de decir. Soy demasiado atestado. ¿Eso te está diciendo? Tan simple, tan sencilla, te das cuenta. No necesita de grandes discursos. Ya estás listo. ¿Eso te está entonces para dejar de ser testarudo? Voy a romper esa promesa que hice. ¿Y cuál es? Que iba a regresar a corregir eso. Que iba a regresar a corregir. Todo eso que sucedió. Bien. Ya es hora. Haces bien. Retráctate. Cancela esa promesa. Bien. Vamos a ver. Bien. Bien. ¿Ya está hecho? ¿Ya? ¿Te has retractado de esa promesa? He roto ese contrato que yo caí Bien ¿Significa que ya estás listo? Desde la luz es más fácil ayudar Está en mi corazón durante demasiado tiempo Eso es cierto Eso va a decantar el corazón Cuando hayas terminado de llegar a la luz Me dices porque te quiero pedir algo para Ever Me dices porque te quiero pedir algo para ver Y ya está. ¿Ya estás ahí? Estoy en casa. Estoy donde tengo que estar. Bien. Ahora ya estás en casa. Tu verdadera casa, ¿cierto? Yo soy. Bien. Clifford, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Amarme. Amarme. Amar la vida. Amar la creación. ¿Lo lograste o te faltó? No, porque estoy aquí, lo entiendo. Pero desde hoy ya entendiste. Tú decidiste cambiar las cosas y eso está bien. Y dime, ¿qué mensaje le vas a dar a Evergrande? ¿Qué mensaje le quieres dar desde esa dimensión de luz donde te encuentras? Es desamorado. Definitivamente. Todo el paso de su delusión. que está bien que lo ha hecho por ella Everly quieres agradecer a Clifford esas palabras tan bonitas las pones en tu corazón y en tu mente en la expresión de mi corazón pone ese mensaje lindo ahí para que crezca, para que disfrutes para que cambie las cosas ¿lo quieres hacer? Gracias por ver el video Everly ahora que te das cuenta de algunas cosas ¿estás listo entonces para soltar ese miedo? ¿ya lo hiciste? me cuesta trabajo aceptar todas las bendiciones que recibo al corregirlo Clifford lo puedes ver de manera diferente ahora si eres merecedor ya se fue aquel sentimiento de no merecer por creer que falló ahora solamente pone en tu corazón cosas bellas permite que el miedo se vaya que se vaya ese miedo a que algo salga mal permite que se vaya permite que termine de sanar tu cuerpo y date permiso y date permiso de llorar de expresar tus sentimientos ya los puedes soltar ¿te das cuenta de dónde venía? ¿verdad que sí? sí bien lo aprendido aprendido está ahora inicia una nueva etapa de vida si hoy lo decides el cambio será hoy ya en este momento porque hoy lo decides porque tú eres dueño de tu libro albedrío porque Clifford ya te enseñó muchas cosas te mostró esa vida y la mamá también ¿hoy lo quieres decidir? sí bien hecho está entonces pon esa libertad en tu corazón el expresarte libremente el llorar si quieres llorar el reír si quieres reír y pon mucho perdón en tu corazón ¿quieres perdonar a Maru? sí bien hecho suelta todo eso libérate y dime cómo te sientes ahora que has soltado todo eso mucho mejor qué bonito te das cuenta ahora pon en tu corazón las bendiciones lo afortunado que eres pon el amor de tu esposa la sonrisa de tus hijos y suelta lo que debas soltar ya no es necesario que pelees ya pasó el tiempo de luchar ahora estás en otro tiempo en otra historia en otro aprendizaje y prepárate porque vamos a regresar tú me dices cuando estés listo ya estás vamos a ir regresando poco a poco al aquí a la hora a este lugar donde nos encontramos ve sintiendo tu cuerpo ligero en bienestar siente la alegría en tu corazón y siéntete dichoso por esas labrimillas que escurren por tus mejillas porque desde hoy ya no necesitas trabajar tanto ya no necesitas luchar todo está bien siéntete ligero de equipaje ahora poco a poco iremos regresando al aquí a la hora y cuando llegues a tu casa dormirás bien profundo profundo muy profundamente seguirá llegando la información seguirán llegando las revelaciones los mensajes y cada vez tendrás más conciencia de que hoy vives libre sin ninguna necesidad de luchar de pelear de componer solo de vivir y de dar amor y de vivir en el amor porque eso es lo que hace el verdadero cambio y que el universo se encargue de lo demás tú haces tu parte estamos regresando uno te sientes ligerito y tranquilo seguimos regresando dos toda la pesadez de tu cuerpo desaparece se va ya no la necesitamos seguimos regresando tres muy contento sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida que el pasado pasado es y ella se queda atrás en el pasado estamos regresando seguimos regresando y te sientes bien contento libre feliz seguimos regresando cinco después de hacer varias respiraciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentras en total armonía en total bienestar ahora Eber balancea tus chakras así como tú sabes llénalos de luz equilibra balancea armonízalos 2 4 2 2 3 3 y cuando estés listo abres tus ojos que ya hemos terminado abres tuанием abres tu mano abres tu mano salado abres tu mano ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo para quedarte un ratote? ¿Ahora te das cuenta de algunas cosas verdaderas? Ahora ya puedes ir libre de equipaje, ligero de equipaje. ¿Quisieras autorizar compartir tu sesión en la web para aprendizaje y conocimiento? Sí. ¿Quisieras decir la fecha de hoy? 12 de julio del 2016. ¿En qué ciudad estamos? Montarrey. ¿Por qué crees que sería buena idea compartir tu sesión? ¿En qué crees que se daría cuenta la gente? Me parece que está muy llena de aprendizaje. Lo que va a empezar es permitirse reconocer. Llevamos cargas extras que nos limitan a nuestra forma de elegir, nuestra forma de elegir la vida, las cosas que hacemos, de la forma como convivimos. Así es. Y si abrimos nuestra mente, nuestra conciencia, pues es como más fácil, ¿no? Ya no estar cayendo y repitiendo lo mismo, lo mismo, ¿cuánto tiempo más? ¿Cierto? Sí, hay una posibilidad muy clara de ser feliz. Así es. ¿Tú ya estás listo entonces? Ajá. ¿Vas a iniciar una segunda etapa en tu vida bien padre? Oh, sí. ¿Ligero de equipaje? Definitivo. Eso bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Imer? Una hora, fácil. Un poquito más.